En otras noticias, más de 30 familias podrían ser desalojadas de los bordos ubicados en la colonia El Pedregal de San Pedro Sula. Los defensores de derechos humanos afirman que las autoridades municipales deben reubicarlas. Desde hace más de dos años le hemos venido dando seguimiento a esta comunidad, ya que el señor alcalde municipal Armando Calidonio, de manera ilegal, injusta y violenta, realiza un desalojo con el apoyo de la policía municipal. Que en ese momento era dirigida por el comisionado Romero Luna. Se presentó una denuncia criminal en contra de Armando Calidonio en ese momento, ante el Ministerio Público, el cual, a pesar de haberle dado seguimiento al Ministerio Público, la Fiscalía, no continuó con el proceso de investigación. Es así que ahora intentan desalojarlos con la estrategia de que van a tirar una carretera, una carretera de pavimento, ¿no? Y así desalojarlos. Hay que recordar que los únicos autorizados y facultados por la ley, por la Constitución de la República para emitir órdenes de desalojo, son los tribunales de la República.